...no soportaba su actitud de ella. ¿Me mandé? Fue lo que hizo Gabriela Maldonado. ¿Por qué sabe la abuela que vio esa abuela? Sí, sí, sí. ¿No es que se ve que la llena de hacer? Sí, pero bueno, eso que le es. Ya tiene una semana, Maldonado, allá, pues, se necesita ella. Hace esto. No, la mala noticia, pues, que hay en la mañana. Está generado, pues, por la señora Gabriela Maldonado. Dijo que nosotros la hayamos pegado, pero eso no sucedió, pues, él no. La dejé, es falso, es falso, y yo no he ordenado, pues, ni he dado ni un orden para que, bueno, uno de los cabildos, para que la cortean. Bueno, espero que el derecho de su mano, o eso que me noticuque, ¿no? Espero para que... Para que se investigue, ¿no? Para que se investigue eso, sí. ¿Por qué ella presenta fotografías de moretones, de golpes? No, no, ella tiene problemas personal. Y nos está, pues, echando, pues, la culpa, también, no, del presidente. Pero eso no es cierto, es mentira eso. ¿Problema personal con quién? ¿Familiar? Con su familiar y lo que ha hecho ella. Todo lo que dice ella es mentira. ¿Por qué? Porque ella tiene problemas personales. Si su abuelo le hizo lo que le hizo, porque él ya no, ya no lo soportaba, su actitud. Como señora, mi respeto hacia nosotras como mujeres, ¿no? Pero ella ha pasado al límite. Es madre soltera, pero tiene hijos de diferentes padres. Por eso es que el abuelo de ella ya no la soporta. Pues, X cosa, eso es algo personal. No tiene nada que ver con el cabildo. Mucho menos ella es, no es de nuestro cabildo. Ahí está la regidora, yo con nuestra suplenta, nuestros compañeros. Aquí estamos. Y ahora sí que le voy a hacer muy clara. Esta Martín Pérez está muy abierta para todos ustedes. Cualquier comunicación o cualquier prensa está abierta para que vayan a averiguar qué es tanto es lo que le pasó a ella. Ahora sí que yo la vengo a desmitir. Todo lo que dice es pura mentira. ¿Por qué? No sé qué es el coraje que tiene contra nosotros como cabildos. Según ellas dicen que son...